La siguiente batalla es del Team Montaner. Julio tiene 22 años, es de Venezuela, vive en Recoleta y trabaja como repartidor y toca en el subte. Con ustedes, Julio García Belis. Se va a enfrentar a Soledad, que tiene 39 años, es de Vicente López y trabaja como músico terapeuta. Con ustedes, Soledad Cabrera. Van a cantar el popular tema de Lady Gaga y Bradley Cooper, ganador de un Oscar en el año 2018. The Star is Born, Shallow, que comience la batalla. ¡Gracias! 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 Cómo están, chicos? Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Todo tranquili. ¿Cómo lo vivieron el tema? Ay! Es una ha de..." Es un tema tan lindo, aparte. Es un tema hermoso. De mucha conexión. Claro. Totalmente. Hay que conectarse mucho para cantarlo. Vamos a ver qué opina el jurado... Vale, en realidad, Ricardo Montaner, en minutos más, Soledad, ¿cómo lo viste? La verdad es que primero es una canción que me gusta mucho. Es difícil cantar esto que tenemos tan metido en el oído por la versión original. Tomaron un reto. Hubo cosas muy, muy interesantes en el dúo. Sobre todo hacia el final. Ahí sentí que se amalgamaron muy bien. En principio por ahí era como dos solistas cantando uno en cada rincón y después empecé a sentir que caminaba más el dúo. Quizás una cuestión de gusto musical, yo me iría con Julio. Nada más que por eso. Ok. Bueno. Gracias. Mau, Ricky. Yo pensé lo mismo que la Sole. Yo me iría con Julio por una cuestión de gusto personal de su tono de voz. Ya. Muy bien. Lali. A ver, a mí me parece que dada la presentación entiendo que uno se inclina hacia Julio pero no sé, de cierta manera sentí que la que tenía la dificultad y la que tuvo que batallar con la canción fue María Soledad. O por lo menos en el momento tuve esa sensación como vos más en un color, sosteniendo ahí tu forma y vos, no sé, te sentí como más luchando la batalla quizá a vos que a Julio. Es cierto que Julio tiene quizá una cosa rara, interesante, ahí, diferente. ¿Se caga de risa Julio también? No, bueno, particular, me refería. Pero bueno, en el momento, mientras estaba escuchando, yo sentí que ella estaba ahí buscándose más la vida que Julio. Esa fue la sensación que a mí me dio María Soledad. Ya. Tengo la decisión. Bueno. Muy bien. Papi, está muy decidido. Muy decidido. Oye, yo soy un tipo así. ¿Hasta cuándo? Me tienen que conocer de una vez por todas. ¿Qué dice el público? Esta noche. Muy bien. Bueno, Ricardo ya sabe entonces qué va a ser. ¿Quién ha ganado esta batalla, Ricardo? Esta decisión mía exclusivamente va hacia... ¿Quién me puede ofrecer dentro de mi equipo una opción? No. Estoy listo. Quien se queda en el equipo Montaner y espero que quien no se pueda ir a algún equipo de ustedes. Quien se queda en el equipo Montaner para continuar en La Voz Argentina es... Julio. Te felicito, Julio. Me hizo sufrir. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Gracias. Muy bien. Nuestro... Es chida. Le temen las patas mal a Julio. Míralo. Está ahí como... Sí, sí. No, es que no es fácil estar ahí. No, totalmente. Bueno, felicitaciones. Eso, Julio. Arrancarse. 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 Julio. El aplauso para Julio que sigue en La Voz Argentina. Aquí ven por aquí. Venga pa' acá, venga. A saludar a su coach. Aquí, aquí estoy. Venga pa' acá, no se me vaya a esmurrar usted por ahí. Gracias. Chao, hermano. Despídas en los coaches. Chao, hermano. Vaya pegada. Allá lo esperan, siga por ahí. Muy bien. Bueno, se abre la oportunidad de robar a María Soledad. ¿Algo que quieras decir? Bueno, estoy muy agradecida, la verdad que estoy muy emocionada. Llegar hasta acá es un montón. Agradezco... Estoy muy sensible, perdón. Pero para mí es muy importante estar acá. Agradezco que me hayan dado la oportunidad con esta edad, porque yo me sentí una vieja. No. Una tarada, o sea. Por favor. Mira, aquí el único viejito soy yo. ¿Ok? Sí, pero la verdad que aprendí muchísimo. Aprendí mucho con ustedes. A nivel espiritual, a nivel humano, aprendí un montón. Estoy orgullosa de mí y agradecida con el programa, porque de verdad es increíble lo que uno pasa acá adentro. Bueno, déjame decirte ahora que yo he aprendido también mucho de ti y que quiero que la gente sepa de la gran labor que tú haces a través de la música y que ayudas a tanta gente a través de la música. Claro que sí. Dios está en control, ¿ok? Gracias. Dios te bendiga. Muchachos, ya saben. Ahí te voy a esperar. Bueno, la pueden robar. Le vamos a dar este aplauso enorme. Fue un placer. A ver, te conocido. Perdón, perdón. No, no pasa nada. Bueno, gracias. Venga, te ayudo a bajar. Bien, reina. Gracias. Bien, hermosa. Dígale chao a los coches. De verdad quiero que se la roben, aunque no sé. Venga, corazón, te acompaño. Julio y María Soledad. María Soledad definitivamente canta espectacularmente bien. Siento que la canción que elegimos a ella se le ve más natural. Ella hizo la parte de Lady Gaga en el tema y, por supuesto, lucía más su voz. Pero en el caso de Julio me ofreció una voz que considero diferente, que me puede servir mucho como equilibrio dentro de mi equipo y puedo pensar en promoverlo más hacia adelante y me va a dar un resultado que yo espero que sea positivo. Hay sabores que son tan, pero tan mágicos y únicos que los disfrutás sin decir una sola palabra. Proba Coca-Cola sin azúcar y vas a comprobar que su sabor es así de indescriptible. Coca-Cola sin azúcar, probala y describila sin palabras.